Aplausos 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 Como van alimento a las mentiras de leyenda Pero no importa, Rayano Ven, coge tu marita, por el oro He dicho que la cojas Arriba, levanta Ha sido una influencia, Verila, que hoy tú Los augores están en camino Cuando llegue, llueve a él Y tú Estás mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!